¿Qué es la situación en la que nos encontramos en este momento? ¿Qué es la situación en la que nos encontramos en este momento? ¿Por qué en el piso 14? ¿Por qué plantear una serie de dificultades para poder llevar a cabo un debate en un sitio donde sea mucho más adecuado para poderlo realizar? Les digo yo que hay falta, está viciado de origen y además falta de claridad y yo les quiero recordar en la pasada sesión que el único que fue muy claro en esta situación fue el senador Gracia. Cuando el senador Vega decía una serie de argumentos en un documento y después también el senador Lavalle lo secundaba, quien nos dijo con claridad cuál era el motivo de esta situación, de este retraso y de este cambio de fechas, fue justamente el senador Gracia. Él nos dijo voy a votar condicionado porque del 10 al 23 tal vez todavía no se resuelva el tema político. Entonces, ¿por qué no nos hablamos con claridad? Yo creo que esa es la situación de fondo de este asunto. Que en la medida que estemos sujetos a acuerdos políticos entre los dos partidos PRI y PAN, y en la medida que te cumplan una ley a cambio de la otra podamos avanzar, pues vamos a seguir en este embrollo. Yo creo que no nos extraña que en un poco más de tiempo, unos días adelante, vuelvan a cambiar las fechas, si es que no se acaba de votar en los estados la reforma política. Entonces, el día de hoy ingresamos un documento muy atento a los dos presidentes de las comisiones, firmado por un servidor, por el senador Zoe, por el senador Mayans, donde solicitamos que se realicen estas discusiones en un lugar mucho más adecuado, donde los especialistas, donde la gente que asiste a los senadores puedan también trabajar y tener a la mano los documentos y no tener que bajar 14 pisos para hacerse de algún material adicional que pueda enriquecer la discusión. Entonces, habrá que preguntarnos, hay que darle orden a esto, porque los temas importantes de este debate es, ¿qué va a pasar con las tierras en nuestro país? ¿Qué va a pasar con el asunto de los trabajadores de petróleos y de la CFE? ¿Qué va a pasar con el costo de los energéticos? ¿Qué va a pasar con el asunto de la transparencia y la corrupción? ¿O acaso será que aparte del tema político están metidos otros temas de corrupción, precisamente porque vemos ese capítulo muy débil, como el asunto de oceanografía? ¿O se estarán negociando algún otro tipo de cuestiones? Habrá que preguntarnos esto. Y yo espero amablemente la respuesta al oficio que hemos enviado el día de hoy para poder tener un espacio de discusión donde más gente, aparte de la que el día de hoy, que agradecemos su presencia, nos pueda acompañar y pueda estar enterada de un tema de la mayor trascendencia para el desarrollo del país. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.